Un hombre descendía de Jerusalén. Jerusalén es la casa, Jerusalén es la estatura, Jerusalén es el crecimiento. Pero este hombre venía descendiendo. Vinieron unos ladrones, lo golpean. Y si un ladrón te golpea, ¿cuál sería lo más coherente, Beto? Que te metiera al oscuro, que te dejara tirado en el desierto. O dice que lo dejaron tirado al lado del camino, porque no te puedes salir del camino. Y eso es increíble. Se venía descendiendo y el señor en sus planes sabía que iba a descender. Sabía que venía de picada. Pero ¿sabes? Había ya gente esperándolo. ¿Sabes quiénes eran esos que los golpearon? Se llaman ángeles quebrantadores, que el señor mandó para quebrantarnos. Lo quebrantaron, lo golpearon, pero no podían sacarlo del camino. Porque por Jehová se han ordenado los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Y él quedó tirado. Y de repente venía el buen samaritano, con aceite, con vino. ¿Quién era? Era el señor Jesucristo. Porque él ya sabía, porque él había trazado ese camino. Y dijo, yo sé en qué punto del camino tracé, que te iba a pasar lo que te iba a pasar. Y sé que estás herido, pero voy a ir. ¿Por qué? Porque sé el momento en el que yo te iba a levantar. Y lo levantó.